Hola, ahora estamos con la letra G, que en alemán es G. Y la pronunciación es, hay veces, una terminación como de C o como de K. Cuando es al principio es G. Por ejemplo, Guten Tag, Willig, Geburt. Ahora, para los que quieren aprender español es un poco más complicado. Porque la G puede ser un sonido de G o puede ser un sonido de Gui, pero con Ui. Es un poquito más complicado. Por ejemplo, en español es Gerona, pero se escribe Gerona. Guitarra se escribe con Ui. Y Beih se escribe con G. Parece que fuera J. Y después creemos que el alemán es más complicado, pero el español también es bastante complicado. Entonces, nosotros ahora hemos aprendido que la G se pronuncia G en alemán. Auf Wiedersehen! ¡Gracias! ¡Gracias!